Cosecho uva abundante Cosecho uva abundante Quebranta Quebranta, sí, quebranta Sí, borgoñano Odi, piso en vendimia Quebranta, sí, quebranta Sí, borgoñano Odi, piso en vendimia Hay que fermentar el mosto Quebranta Hay que fermentar el mosto Quebranta Quebranta, sí, quebranta Sí, borgoñano Dos semanas en botija Quebranta, sí, quebranta Sí, borgoñano Cosecho uva abundante Del alambi que brota El chicharrón Quebranta Del alambi que brota El chicharrón Quebranta Quebranta, sí, quebranta Sí, borgoñano Pero ano Que tradición Quebranta, sí, quebranta Sí, borgoñano Quebranta, sí, borgoñano Quebranta, sí, borgoñano Pisco 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 San Agustín Pisco 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 San Agustín El peruano Bien plantado Tomó pico En la taberna Tomó uno Tomó dos Tomó tres Y tomó cuatro Tomó cinco Y tomó seis Al seis Al seis Al seis Una mula Para seis Al seis Al seis Una mula para, una mula para, Seikajak Que pureza, nuestro pico es el único en el mundo Pico puro, acholado Poder expresar, la ovina hablamos que es de la zona, ¿cierto? Es típico de Navanapa, Carán y Zúñiga Pero algo muy importante a conocer es que acá también lo usamos como patrón Porque es una ova muy fuerte, es una ova muy fuerte, muy resistente a la filoptera Es una plaga Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace acá? Es usarla como patrón y luego sobre ella insertar Por ejemplo, esta de acá Macerado a las dos Pico Zahuer a las tres Toma Chincano a las cuatro Algarrobina a la una Macerado a las dos Pico Zahuer a las tres Toma Chincano a las cuatro Me llamo Pisco Y me apellido Perú That's the only day you're olan oughta ser Subtitulada a las tres Toma Chincano a las cuatro these